Hola que tal queridos amigos, bienvenidos nuevamente a una aventura más del amo del piso continuamos en Mazatlán, Sinaloa y hoy te voy a presentar el restaurante Pata Salada vamos a ver que tal el nombre original es La Jaiba Pata Salada pero comúnmente conocido como Pata Salada aquí ya va llegando la banda, a ver que tal se pone mira nada más como me están recibiendo, hasta parecía que sabían que iba a venir y hasta parece que la pedí y hasta parece que saben que es de mis canciones favoritas, ay no más una parte del lugar está en remodelación pero lo demás sigue perfectamente en funcionamiento y pues bueno vamos a conocer un poco más de este lugar chécate nada más la banda a todo lo que va puedes elegir estar en el interior obviamente estás en la sombrita pero hay más gente un lugar con un verdadero ambiente familiar este es uno de los lugares favoritos en lo personal incluso a nivel nacional o si prefieres una mesa a la orilla de la playa y escuchar de viva voz a la banda la cualquiera en este lugar encontrarás una amplia selección de los mejores platillos del pacífico bueno pero yo no quería pero pues ya la traje en un modo de decir que no esta ocasión pedí un filete zarandeado típico y tradicional de esta región y uno de mis platillos favoritos no es mi cumpleaños pero como si lo fuera chicas jajajajaja ya quise los otra vez a la banda no se si me ajen se la escuchar pero bueno vamos a poner que toque por eso de gusto brindo por las damas los mejores platillos del mar los encuentras en este lugar y hoy tenemos un invitadaso de lujo el heredero de las deudas salucita de la buena ahí no más el corrido de Mazatlán obra y composición de don José Alfredo Jiménez uno de los máximos exponentes mexicanos en música ranchera y reconocido incluso a nivel internacional interpretada a la manera y estilo de la banda la cualquiera directamente desde Mazatlán Sinaloa para el mundo parte de lo que te vas a encontrar en este lugar en la que definitivamente es una parada obligatoria si te encuentras en Mazatlán un lugar donde puedes escuchar tus canciones favoritas y además como me gustan gratis jajajaja si te gusto este video por favor danos like síguenos en redes sociales elano del piso suscríbete a nuestro canal y comparte con tus amigos gracias 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 gracias